regresamos a las andadas a ver si conseguimos aquí el conejo que se había metido para pasar la palera no, porque no se hubiera que brincar si es bueno o no chivas, si es bueno para los conejos o no esta igual que el bosco también lo acabamos de sacar, la vez pasada lo sacamos pero le falta mucho ¿a este? no, aquel wey no a ver si se impone para allá salió uno pero se fue para tomasón aquí se metió ahí está Greñas, Greñas aquí está, aquí está, aquí está, ahí está hay una cola wey corre para atrás corre Greñas para allá salió vamos para allá salió ahí está se le da se le da Tengo una cota Me he puesto la cola Me he puesto la cola No me he puesto la cola No me he puesto la cola Que me he puesto la cola Sigo yo yo No me he puesto la cola Dice Viejos Tengo que correr Ahí tengo Tengo que correr Ya se movió, ya se movió Va a caer atrás de ese lado Ya está, ya ¡Vamos abajo! Es un perro, es un perro Es que va a correr y correr para el perro wey Con la mano Ahí está wey No, el pinche piojo lo tiene de frente, no le hizo nada El piojo Estamos todos ahí, carnal Vaya que se fue para acá para atrás wey Eh chiquistriquis, ponte el tiro ahí para abajo wey Son como 30 por un solo conejito ¿Qué? Pensé que lo había agarrado Pito, vente wey Ya, agarró Séntelo Kira Bueno, es el primerito Eh, como quiera quedó una golpe Es el perro donde se partió su mandarin engajos Vamos a checar aquí Porque aquí se vio un conejo para acá ahorita pero Como que se metió en aquel lado wey En este grande que está aquí era Se metió por aquí Chécate ahí No En el otro no está como que está No se mira ¿No se vio de lado a lado o qué? Mira, entonces va a estar en este wey Ok Sí, porque aquí se viene despacito el wey Como que se metió aquí Pero aquí no hay pozo wey A ver, levántalo wey ¿Tú ese? No Esto lo pongo como estaba Chécale, no se mira ahí wey Nada Tendrá murar o qué wey Entonces, ok Pero es que aquí no hay pozo wey No está ferrada Aquí se metió, chícala Y no hay pozo ahí en la orilla de la casa Que se haya metido para allá ¿En qué lado no está? Ahí no se mira nada En este, en el segundo En este lado En ese no se mira nada Ay, mi dedo O sea, si hay algo, si no, nos lo retiramos aquí Ahí está ¿Sí? Ya chingado, a ver No alcanzo a ver para adentro ¿Se apagó todo esto? No, no se mira allá adentro Ahí está Ahí está Bueno, dicen que ahí está adentro del colegio Vamos a ver si es cierto No alcanzo a grabarlo con el teléfono Pero ya está chavo, ya Dicen que sí salió Ahí está chile, dice Con la carabina ¿Qué le das ahí? Lo voy a dar en el culo Pero un palo largo apenas anda Ahí está ahí Ahí está ahí Es muy cortito El tuyo para Echarlo allá para acá No, pero póngase el tiro No me corre ¿Dónde estás? Ahí está adentro Sí, porque si no Despacito para acá Vamos a sacar con el árbol Me parece que se te va a pelar y la forma de picar es por ahí por arriba dale para abajo hasta allá chivas hasta allá chivas la piedra a ver aguas ya camino ya levántalo no voy a ver si sale mira wey hasta aquí otra vez como es no es el mio que perro para que me lleves y me muerde es que es muy guay wey este es el bosco si no pues es que se estaba haciéndose wey nomás no wey no se me quiere salir ya cayó ya cayó wey es puro pelo wey es puro pelo wey pero si yo que que cayó para acá o que no mames ese pinche palo la chinga míralo ahí viene no está el animalito animalito de la criación no lo mataron con el tubo aquel wey míralo rosé no ya bueno salió otro vámonos porque hayas personas andan apurreando hemos regresado donde pescamos los jabalines a ver si sale otro ahorita aquí vamos a ver si sale ahí están cusos que son hija se siente muy tranquilo ahorita pesa lo bueno a mi venteón por acá y le quedas locos chingas vean que se vayan por allá si sacamos un armadillo nosotros vamos por acá por si sale algo que avisamos ven hija a ver si no hay mucha agua a mi si no nos regresamos por otro lado no es que está frío si te mojas los pies se te enfermas bueno vamos a ver que sale ahorita chígalo roscó chígalo no haces al paso, wey chígalo cazará descripción acáylo dígalo Con un palo, carajo Ahí está el bosco abajo, carajo Ahí está el bosco abajo Ahí está el bosco, carajo Ahí está el bosco Aganchalo, aganchalo Dale con la pistola Dale con la pistola Dale con la pistola Dale con la pistola Agarra el bosco ¿Qué es? ¿Lo chingaste? Pégale, pégale La carabinada Ya, 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 ya Sácalo, sácalo No, qué chingas Saca el bosco, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, bosco Sácalo, sácalo Sácalo, no está a morder el bosco Este no es, este es más chavalito Sácalo O sea, este es más chavalito Busco No, no, no No, no Buen chico, bosco Buen chico, bosco Buen chico Ya, ya, ya se acabó de todo ¡Lévatelo! 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 Ya, se le acercan a vosotros Este güey estaba más grande Sí, estaba más chingo en el otro Ya, ya, déjale, ya hijo Ya, ya vosotros ¡Mosco! ¡Eres un más chico, Bosco! Salió otro caballito, está más lleno El que teníamos en cola era un poco más grande Pero Ya con ese y con los conejitos que tenemos allá Con eso las hacemos Bueno ¡Ay! Perdón ¿Estaba más grande, carnal? Estaba muy chiquito Es como el que pescamos la vez pasada, marrana ¿Eh? El bosco lo sacó, güey Este viejo lo chingó con el palo Dispara, déjale No, 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 no No, no, no No, 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 no Bueno ¿Qué huele? Es como el que sacamos primero, carnal Que huele para toda la clica ¿Qué huele para toda la clica? ¿Qué huele para toda la clica? ¿Qué huele para toda la clica? ¿Te cansaste hija? No aguantas nada Ay, espérame, déjame Es que con lo cansado ya te tiemble y tiemble, güey Ya con los 40 años que tenemos encima Ya nos cansamos muy rápido Bueno Ah, carnal, espérame Le voy a poner Ay, la nariz se fue con la mano callando Le digo, uy, chico Hoy te voy a empezar a grabar un Un video corto, pero Me salió como un gato de rabón No, que sea, que sería, no lo encontramos Vamos a proseguir así Si sale uno más Porque somos como 15 gentes Y con los conejos El jabalí que nos llevamos No, hasta que vamos a llenar Vamos a checar si algo más aquí Ya tu viejito ya se cansara Descansando No me aguanta nada Yo fui por adentro para no agarrar el jabalí, güey Yo fui por adentro para no agarrar el jabalí Porque si no, ni idea de querer que lo cargara yo ¡Eh, dónde está la pioja! Lo sé, carnal ¿Qué fue? Yo juego por allá ¿Y? Ahí va la víctima ¿Qué? ¿Estoy tan cerco o qué? ¿Estoy tan cerco con el jabalí? O sea, cuando lo miran nada más O sea, cuando lo miran nada más Pues ya con eso lo hacemos, ¿no? ¿O quiere otro? Pobrecito, pobrecito ¿Hacemos con eso o no? No, me te voy a quedar, mejor sí Mira, ponla en esa Con el palo imbécil Pues ahí quédate, Ferraz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bosco? ¿Qué quieres, güey? ¿Qué es la piedra o qué? ¿Qué es la piedra o qué? Ahí va, en frente ¡Sentado! ¿Qué pasa, bosco? ¿Qué pasa, bosco? Aquí está el pistolero de los viejos tiempos Pero no, este pistolero no más no Ni un tiro de hambre Le pague una paloma ¿Dónde está, jabalí? ¡Bien! ¿De dónde está? ¡Bien! ¡Bien! ¡Él! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¿Quién soy allá? ¿Eh? ¿Está bien macizo el asiento o no? A ver Vamos a hacer macizo el asiento ¿Está bueno todavía? Más de recargue, por favor, pendejo Este pendejo ya lo voy a tumbar ¿Esto también está bueno chihuahua? No lo aguanta No lo aguanta Estamos descansando Acá anda, ahí está la cacota ahorita Ahí, que ahorita como que están ruñendo los nopales Los traen aquellos Están haciendo atrapalos Porque no aguantan con el cabalito Cuenta el chile Chile El chile se queda allá o que? Hoy está bien para acá wey Es lo mejor El chile se queda allá o que un chile se quedó Si ¿Esta el chile se queda allá o que un chile se quedó? ¿Esta es más grande que el que sacamos primero marraná? No, el otro, el otro que sacamos primero El año pasado ¿A dónde se quedó? No, el año pasado ¿Cuál? ¿Este tiene aceite? ¡Toma, tu vas a querer la arma seria! ¡Toma, tu vas a grabar! ¡Cámate, peco! ¡Ya le puse el placer! Bueno, aquí ya esta el proceso, el calabí Ya un ratito mas a ver como sale Así quedaron las carritas del cabalí ¿Que? ¿Que? ¿Si? ¿Juro? Ahí Ahí esta el tirado Ya te ve la cara del puñetón ¡Cámate, me vas a comer a mí también carnal! ¿Que? ¿Esta está bien esa? No ¿Que? 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 Es lo que quedo del... De jabalí No, usted se va a acabar todo pero... Usted se va a acabar Ya esta... Ya le dije a Jaimón ¿Que? ¿Del 22? Ahí si viene mas adroso ¿Que el culo? No viene ¿Pero que me lo presta? ¿Pero que me lo presta? ¿Esto no? ¿Cuándo? ¿La primera mejor no puede para los 15 días? ¿Va por qué? ¿Pero si? ¿Domingo? ¿Porque? ¿Yo ya sabes lo puedo? ¿Porque si? ¿Cámate, tortillas? ¿De masa? ¿Porque el chorro trajo de harina? La primera no puede por los 15 días ¿Va por qué? Estártelo como quieras Rafa Yo te la quito que haces un día de eso Un día que se pueda ¡Vamos! Pero yo te digo ¿Va por qué? ¿Eh? Esta es la raza Bueno Ya me lo presta Yo lo voy ¡Ay culo! ¡Vamos!